Pero si quieres escucharlas, por favor, acompáñenos. Si quieres compartirle a alguien alguna de las clases, puedes ir a la website. Y con eso dicho, quiero empezar con un pequeño video que es parte de la clase. ¡Gracias! 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 ¿A qué no se esperaba en ese final? Déjate, pregunto. ¿Tienes tú un amigo o una amiga como Jessica? O peor, ¿eres tú un amigo o una amiga como Jessica? Estamos terminando la serie de Escoge Perder y la intención de esta serie es entender que a veces hay que perder. Especialmente a nosotros que nos encanta ganar. Nos encanta ganar en la vida, en los negocios, en la familia. Queremos que nuestros hijos sean ganadores. Y estuvimos hablando en la semana uno. Hablábamos de que es importante. El punto en la semana uno era el momento decisivo. Y hablábamos de que iba a llegar un momento en el que ibas a tener que decidir si ganabas o perdías. Hablábamos esa semana de que para ganar cualquier cosa que vale la pena necesitas perder algo al cambio. En algún momento vas a perder. Y el momento decisivo es cuando decides qué vas a perder. Si vas a perder ahora para ganar después o quieres ganar hoy sin importar que ocurra después. La semana dos hablábamos en el momento en cuando Pedro y los apóstoles estaban en la barca. Jesús se acerca a ellos caminando sobre el agua. Y Jesús le dice a Pedro ven. Y Pedro hace algo que no suena muy inteligente. Decide salir de la seguridad de la barca donde estaba. Para correr el riesgo y caminar sobre el agua. Dejó la seguridad y los otros once le decían no no vayas aquí está seguro. Y Pedro decidió caminar sobre el agua. Y el punto en la semana dos era que escoger confiar en Jesús va a equivaler en que algunas ocasiones vas a tener que dejar de confiar en otras cosas para poder confiar en Dios. Esa es la semana número dos. Y Jesús era muy claro desde el principio de su ministerio. Cuando él llamó a los primeros seguidores. No había cláusulas escondidas. No había letra pequeña al final del contrato. Desde un principio Jesús fue abierto y honesto y directo con sus seguidores. Y les dijo en Marcos 8.35 Porque el que quiera salvar su vida, el que quiera ganar, va a perder. Pero el que pierda su vida por causa mía o del evangelio, la salvará. Si pierdes hoy dice Jesús por mí, por seguirme y estar cerca de mí. Más adelante vas a ganar y vas a ganar grande. Ese es el mensaje que Jesús les está dando. Imagínate ese mensaje diciéndote, hey, si me sigues ahora vas a perder. ¿Cuántos de aquí se levantarían y decir yo voy? ¿O cuántos dirían, espérate, espérate, a mí no me gusta perder a nada. ¿Podría ganar hoy y ganar mañana también? No. Pierdes hoy, ganas mañana. Ganas hoy, pierdes mañana. Es como es. Ese día fue el mismo día en que Jesús alimentó a cinco mil personas. Después, más adelante, fue el milagro de la barca Jesús caminando sobre el agua. Al día siguiente, vamos a estar leyendo en Lucas capítulo 10. Si tienes tu Biblia y quieres asegurarte que estamos leyendo de ahí. Pero en Lucas 9 dice que Jesús al día siguiente fue y sanó un endemoniado. Era un día típico en la vida de Jesús. Jesús andaba endemoniados todos los días. Pero en el capítulo 10, después de dar un mensaje poderoso, después de ser bien claro lo que iba a costar para poder ser un seguidor de Jesús. En Lucas 10, 1, si me acompañas. Dice, después de esto, el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de dos en dos delante de Él a todo pueblo y lugar donde pensaba ir. Jesús había hablado claramente del costo de ser un seguidor de Él. Y cuando Él empezó a predicar a la multitud, dice que hubo 72 personas que levantaron la mano y dijeron, yo voy. Y Jesús escogió a esos 72. Cuando la Biblia menciona algunos números, para la palabra de Dios, los números tienen un sentido. Por ejemplo, cuando Jesús escogió a los 12 y mandó a los 12 primero. En la Biblia, el número 12 es el número de gobierno. Lo que está representando es que los 12 apóstoles representaban cada una de las tribus que tenía Israel. Eran 12 tribus, 12 apóstoles. Cuando Jesús los mandó, estaba enviando el mensaje, hoy para el pueblo de Israel empieza un nuevo gobierno, decía Él. Después, cuando envió a los 72, en aquel tiempo se creía la cultura judía que en el mundo, al menos en el mundo conocido, solo existían 72 idiomas, 72 lenguajes. Y lo que ahora esto representaba, representaba que cada uno de estos 72 iban a ir a cada uno de estos lenguajes. Y lo que Jesús quería decir, mi mensaje no solo es para Israel, ahora mi mensaje es para todo el mundo, para todas las personas que me escuchen y que vayan. Y así escogió a los 72. Y entonces Jesús escogió a los 72 seguidores. Lo que Jesús hizo con estos hombres, tomó sus vidas, pasó tiempo con ellos. Jesús oró con ellos, compartió la palabra con ellos, los amó, transformó sus vidas, se invirtió en ellos, los cuidó, protegió, llenó su vaso. Y Jesús oró con estas 72 personas. Y Jesús hizo eso para ellos, transformó sus vidas, transformó toda su familia, todo su alrededor en la vida de estos 72. Y les dijo, ahora quiero que ustedes vayan y hagan exactamente lo mismo. Quiero que lo que tú has recibido de mí, le dijo Jesús, quiero que lo tomes. La bendición que has recibido, y es una gran bendición. Quiero que tomes esta bendición y puedas ir a la multitud y puedas encontrar a alguien en el que tú puedas invertir tu vida. A quien puedas amar, a quien puedas enseñar, a quien puedas cuidar, con quien puedas pasar tiempo, encargarte de ayudar y proteger. Y quiero que hagas lo mismo con alguien más. Y estos 72 que habían recibido de Jesús, salieron a los pueblos de alrededor para hacer exactamente lo mismo que Jesús había hecho con ellos. Este es el mensaje que Jesús comunicaba a los 72. Y empezaron a enseñar a la gente, y empezaron a amar a la gente, e hicieron exactamente lo mismo. Pero lo curioso es que los mandó a los pueblos donde él pensaba ir. ¿Cuál sería el propósito de mandarlos si Jesús podía ir, él mismo ir? ¿Jesús podía ir mismo y predicar? ¿Jesús podía ir mismo y hablarle a la gente? ¿Podría ir a hacer el milagro y alcanzarlos? ¿Jesús no era un hombre temeroso de la multitud? ¿Por qué usar personas? ¿Por qué invertir en personas y pedirles, ve y haz lo mismo? Yo sinceramente creo que es que, porque para Jesús es muy valioso involucrar personas en su ministerio. Para Jesús es muy importante que nosotros podamos tener el propósito de ayudar, invertir lo que recibimos. Para Jesús es tan importante que lo que tú recibes de él, lo puedas compartir. No nos necesita, él podría ir y solamente con su poder lograr, mucho más que nosotros. Pero para él es valioso que tú decidas, si levantas la mano y digas, yo voy, yo quiero ser parte de invertir en otros. Y Jesús los envió. Y eso va en contra de nuestro deseo. Nuestro deseo es más cómodo, más tranquilo. No, el deseo de Jesús es ve y lo que has recibido de mí, compártelo. Y estos en 32 fueron. En el siguiente versículo, en el versículo 2. Es abundante la cosecha, les dijo, pero pocos los trabajadores. Está diciéndoles aquí, hay mucha necesidad en el mundo. Hay muchas personas que necesitan de lo que yo tengo. Hay muchas personas que necesitan de lo que he puesto en ustedes. Hay mucha gente que ocupa de ese amor, de esa fe, de esa esperanza, de ese conocimiento que tú tienes. Pero, pero son pocos los obreros. Son pocas las personas que levantan la mano y dicen, yo voy. Y muchas necesidades alrededor. Alguien dijo una vez, que para que la maldad triunfe en el mundo, lo único que requiere es que los buenos no hagan nada. Y si tú ves el mundo donde estamos, no creas que todos son malos. De hecho, los malos son menos. Pero los que sabemos, los que estamos llenos de Jesús, somos más. Se dice que en este país, el 80% de la población es cristiana. O dicen ser cristianos. El 80%, el país tendrá como 300 millones de habitantes. 240 millones de los que vivimos en este país, decimos que somos cristianos. Somos mayoría. Pero son pocos los que levantan la mano y dicen, yo voy y ayudo. Yo voy e invierto. Yo voy y amo. Y lo que Jesús les dice, en el mismo versículo, les dice, por lo tanto, por lo tanto, pidan al Señor de la cosecha, que mande sus obreros al campo. Pidan al Señor que mande trabajadores al campo. ¿A quién le pidió Jesús que orara? Esto es, oren por más personas que quieran servir. Oren por más personas que levanten la mano. ¿A quién se lo pidió? ¿A los espectadores o a los 72 trabajadores? A los trabajadores. A los espectadores, Jesús jamás les pidió nada. Esto me enseña algo a mí. Me enseña que la oración es para las personas que están dispuestas a trabajar. Le está diciendo a ellos, pidan para que haya más trabajadores. Y la oración es para los que quieran trabajar. Yo creo que el problema con nosotros es que nuestra oración muchas veces no es efectiva. Porque no estamos dispuestos a hacer nada. Oramos, Dios, cambia a mi esposa. Cambia a mis hijos. Ojalá que mañana que mi hijo se levante, se levante bien humilde, amoroso y listo para pedir perdón. Ojalá que lo transformes. Cambia esto, cambia lo otro. Pero tan pocas veces estamos dispuestos a decir, Señor, utilízame a mí para promover ese cambio. Pocas veces levantamos la mano para decir, permíteme ser la herramienta que va a ayudar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mi familia a cambiarlos. Y solamente pedimos, cámbialo, ya no lo aguanto, cámbialo. Y nuestra oración no es efectiva. Y Jesús le dice a los trabajadores, oren ustedes. En Jeremías hay una escritura que me encanta. Está Dios hablando con Jeremías. Y le explica la situación del mundo. Le explica cómo el pueblo de Israel está. Y entonces en Jeremías 6, 8. Entonces dice Jeremías, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿A quién voy a enviar para que ayude? ¿A quién voy a enviar para que sirva? ¿A quién voy a enviar para que ame? ¿Quién irá por nosotros? Y respondió, aquí estoy, envíame a mí. Tantas necesidades que podemos ver. Y estamos cruzados de brazos. Y oramos porque la gente cambie. Oramos porque se acabe el hambre en el mundo. Decimos, ojalá la guerra se acabe. Ojalá el hambre se acabe. Ojalá que mi vecino se cambie. Ojalá, hey, aquí estoy. Envíame a mí. Y es exactamente lo que Él hizo. Estos 72 compartieron lo que tenían, lo que habían recibido de Jesús. Continuamos en el versículo 3. Jesús igual. Jesús siempre fue bien claro con lo que iba a ocurrir. Vayan a ustedes, les dijo en el 3. Miren que los envío como corderos en medio de lobos. Qué animante enviar a alguien y decirle, te envío como un corderito mansito en medio de lobos. Como cuando jugaron fútbol los muchachos ayer. Me imagino al entrenador, a Willy Arias, diciéndoles, muchachos, vamos a jugar. Pero me siento como si fuéramos corderitos y vamos a pelear con un montón de lobos. Imagínate cómo sale el equipo al campo. Y Jesús es muy claro lo que simplemente está diciendo. Es que no va a ser fácil. Es que la vida cómoda que queremos no va a combinar con la vida espiritual. Es que no es sencillo cambiar y enfrentar rechazo y enfrentar problemas. Y enfrentar a personas que se burlan. O personas que no creen o personas que rechazan. Pero Él está diciendo, los envío a ustedes. Y no va a ser fácil. Pero les pido que vayan. ¿Tú crees que la vida cristiana es fácil? Si tú crees que la vida cristiana es fácil. Déjate, digo, no es fácil. Es la vida más difícil que una persona puede escoger. Es la vida más dura que una persona puede escoger. Y a veces seguir a Jesús pareciera como que me toca perder. Y la razón por la que muchos de nosotros, aunque tenemos el deseo. Hay algo dentro de nosotros que nos dice, debería acercarme más a Dios. Debería estudiar más la Biblia. No lo hacemos porque tenemos miedo del costo. Creemos y sentimos y sabemos que si me entrego a Dios totalmente. Voy a terminar perdiendo. Y yo no quiero perder. Y vivimos como en indecisos en nuestra vida espiritual. Porque creemos y pensamos que si sigo a Jesús totalmente. Me va a tocar perder. Y fueron estos 72 a las aldeas. A los pueblos alrededor. Hicieron milagros. Comunicaron el mensaje. Jesús les decía, vayan a cada pueblo. Y al pueblo que ustedes digan. Lleguen, digan paz con ustedes. Y si la gente es de paz y escucha el mensaje. El deseo se cumplirá. Pero les dijo Jesús, si en un pueblo no quieren escucharlo. Lo único que tienen que hacer, les dijo. Al salir del pueblo. Sacúdanse los pies. Y esa era una señal judía. Que decía, Dios no tiene nada que ver con ustedes. Y les decía, si alguien no los escuche y los rechace. Sacúdanse los pies. Y díganle, Dios no quiere nada contigo. Y fueron estos 72. ¿Cómo crees que regresaron después? En el mismo capítulo, capítulo 10. Habla de la manera como estos regresaron. Dice en Lucas 10, 17. Cuando los 72 regresaron, dijeron, muy tristes. Muy deprimidos. Soy cristiano y soy miserable. Vivir con Dios es triste y horrible y horripilante. No. Regresaron, dijeron. Estaban contentos. Señor, hasta los demonios se someten en tu nombre. Regresaron animados y felices de haber sido usados por Dios. Y es que la verdad, te digo, no hay satisfacción más grande en la vida. Que poder ser usado por Dios. Poder ayudar a alguien cuyo matrimonio se está destruyendo. Cuya vida se está perdiendo. Sentarte con un joven y darle esperanza. Sentarte con una persona y transformar su vida. Poder hacer esto. No hay nada más valioso y que nos dé tanta felicidad como hacer esto. Vivir el propósito que Jesús nos dio de servir. En Santiago, la Biblia dice que la fe sin obras es una fe muerta. Y tú puedes decir todo lo que quieras. Tengo mucha fe en Dios. Pero si en tu vida no hay amor, sacrificio, servicio, entrega, tu fe está muerta. Tu fe no sirve de nada. Si no estás haciendo esto, tu fe no sirve para nada. Y regresaron estos hombres. Jesús, deberías haber visto cómo nos fue. Qué increíble es ver. Y la ayuda que dimos. Y la gente cambiando. Y la alegría saliendo de ellos. Yo creo que el Espíritu Santo es como la corriente eléctrica en un aspecto. La corriente eléctrica nunca entra a un cuerpo si no tiene salida. Por eso se llama corriente, porque está siempre corriendo. La corriente eléctrica no entra a un cuerpo si no va a salir. El Espíritu Santo exactamente lo mismo. No entra en un cuerpo si no va a haber una salida. El Espíritu Santo, tú dices Dios, dame el Espíritu Santo. Ok, ¿cómo lo vas a salir? ¿Cómo lo vas a reflejar? ¿Cómo lo vas a dar? O sea, aquí lo quieres para que se quede atorado contigo. El Espíritu Santo como la corriente solo entra en cuerpos que van a fluir. Y lo van a dejar salir. Y lo van a llevar a otros lugares. Y lo van a compartir. Eso es lo que el Espíritu Santo hace. Y estos hombres regresaron llenos de alegría. La Biblia enseña cuál es la cura para la depresión. Y déjate digo, científicamente, el 80% de la gente que toma pastillas para la depresión, el 80% no debería tomarlas. En el 80% de los casos. Algunos lo necesitan, está bien. Pero en el 80% lo que dicen es que es la falta de propósito. La vida egoísta. La vida pensar solamente en uno y en los problemas de uno y en las necesidades de uno. La depresión que el 80% de la gente sufre. Es un problema de egoísmo enorme. Y la Biblia da la solución a la depresión. ¿Tú sabes algunos programas de recuperación tienen los 12 pasos? La Biblia tiene 12 pasos. Paso número uno contra la depresión. Ve y sirve y ama y entrega tu vida a alguien. Paso uno. Paso número dos. Ve y haz lo mismo 11 veces más. Dice la Biblia para curar la depresión. Y eso es exactamente lo que está diciendo. Entonces Jesús en el versículo 23. Mirando a los discípulos. Que estaban en él, con él cuando regresaron los 72. Volviéndose a sus discípulos dijo aparte. Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven pero no lo vieron. Y oír lo que ustedes oyen pero no lo oyeron. Tantas personas antes de Jesús, reyes, sacerdotes, maestros de la ley. Quisieron hablar y hablaron de Jesús y quisieron ver a Jesús. Y quisieron tener la oportunidad de ser usados y conocer al Mesías. Y nosotros que no hicimos absolutamente nada. Hemos recibido ese gran beneficio de que Jesús quiera invertir en nuestras vidas. Quiera amarnos, ayudarnos. ¿Cómo es que la iglesia crece? ¿Cómo es que una vida cambia? ¿Por qué la iglesia no crece? Cuando no hacemos esto, no hay crecimiento. Cuando no hacemos esto, no hay cambio. No crecemos como personas. Porque no estamos haciendo esto. Jesús invitó 72. Yo creo que todavía hoy sigue invitando más personas. Yo creo que todavía hoy quiere hacer exactamente lo mismo contigo. Quiere amarte, quiere cambiarte, quiere transformar tu vida, quiere llenarte, quiere transformarte, quiere estar contigo. Si nos visitas hoy, la serie se llama Escoge Perder. Antes de que tú decidas que le vas a decir no a Jesús. Antes de que tú decidas no Jesús, no me interesa, piensa bien lo que vas a perder después. Tal vez si tú dices no a Jesús hoy, tal vez hoy ganas. Pero mañana vas a perder. Y Jesús sigue llamando personas y diciendo yo quiero invertir en tu vida para que vayas e inviertas en otros. Primero, eran los 72. Y esos 72 fueron y salieron a todos los pueblos para hablarle a toda la gente y compartir lo que habían recibido. De estos llegó el libro de hechos. Y entonces apareció un hombre que se llamaba Pablo. Y Pablo y Jesús viene a la vida de Pablo y hace exactamente lo mismo. Lo ama, lo cuida, le enseña, transforma su vida, llena la copa de Pablo de una manera que no estaba llena antes. Y Pablo viene y predica y conoce entonces a un joven que se llamaba Timoteo. Y viene Pablo a la vida de Timoteo. Y entonces Pablo ama a Timoteo. Pasa tiempo con Timoteo, lo entrena, transforma su vida, está con él, lo ayuda a cambiar, lo prepara y lo envía. Y entonces Timoteo tiene esto ahora, que ha recibido de un hombre de confianza. Y Timoteo va y busca en Timoteo capítulo 2, segunda de Timoteo capítulo 2. Va y busca otros hombres de confianza. Dice la Biblia que sean capaces de ir y compartir lo que han recibido. La Biblia es totalmente en contra del egoísmo. La gente cómoda no tiene lugar en el reino de Dios. La gente que no quiere compartir lo que recibe, no tiene un lugar en el reino de Dios. Y entonces Timoteo encuentra a estos hombres de confianza. Y va y hace exactamente lo mismo. Los ama, pasa tiempo con ellos, invierte su corazón, transforma sus vidas, los envía. Y estos hombres de confianza entonces, con lo que han recibido, con todo lo que han recibido, vienen y invitaron a alguien que se llamaba Brent Stevens. Y este hombre de confianza que invitó a Brent, lo amó, lo cuidó, estuvo con él, pasó tiempo con él, estuvo cerca de él. Y entonces, viene Brent y comparte eso conmigo. Y viene Bel y vacía su vida en mi vida. Este hombre Brent, yo fui muy lento, tardé muchos meses en convertirme en un cristiano. Y era muy duro. Y una vez yo le dije a Brent, Brent, ¿cómo eres terco? ¿Qué no entiendes el mensaje que te mando? Y Brent continuó orando y me continuó amando. Y continuó a estar cerca de mí. Y continuó invirtiendo su vida en mí. Y Dios lo usó para llenar mi vaso. Y lo usó para llenar mi vaso. Y aquí estoy yo. Con mi vaso lleno. Y he recibido mucho. Y he recibido grandes bendiciones de Dios. Pero sabes que tampoco ha sido fácil. Si tú crees que ser ministro es fácil, no es sencillo. Es muy difícil. Dice que los manda como corderos en medio de lobos. Es duro y es difícil. ¿Y qué trato de hacer yo contigo? Con lo que yo he recibido. Con lo que Dios me ha dado. Con la bendición de Dios. ¿Qué trato de hacer contigo? Yo vengo cada semana. Para darte lo que he recibido de Dios. Quiero enseñarte. Quiero entrenarte. Quiero ayudarte a cambiar tu vida con la palabra de Dios. Y con lo que Dios ha hecho en mi vida. Quiero transformar tu vida. Quiero llenar tu vida. No yo, pero la palabra de Dios. Y lo que Dios ha hecho. Y si puedo ayudarte a cambiar, a servir, a dar. Habrá valido la pena. Y aquí estás tú. Y aquí estás tú. Escuchando, recibiendo lo que Dios da. Escuchando la palabra. Escuchando el mensaje. Aquí estás tú. Con la idea. Tal vez debería seguir. Tal vez no debería seguir. Aquí estás tú. Con la oportunidad que Dios te da. Y te quiere enviar a ti. Como envió a los 72. Las multitudes. Pablo, Timoteo, hombres de confianza. Brent. Aquí tú. Y te dice. Quiero que vayas. Y que no seas egoísta. Y que compartas lo que tienes. Quiero que estés dispuesto a pasar lo que has recibido. De uno al otro. Al otro. Al otro. Quiere Dios utilizar tu vida. Cambiar tu vida primero. Y dar un propósito a tu vida después. Y aquí estás tú. Pero ¿qué ocurre? Cuando alguien recibe y recibe y recibe y no da. ¿Qué ocurre cuando solo tomas la mano y estiras la mano para recibir y recibir y recibir y no das? Ocurre que el vaso. Recibes, recibes, recibes. No das, no amas, no compartes, no sacrificas. No das a los demás. Y todo se queda aquí. Y no es capaz de ir al que sigue. ¿Qué va a pasar con este? ¿Qué va a pasar con el que sigue después de ti? ¿Qué va a pasar con el que trabaja contigo? ¿Qué va a pasar con tu familia, con tus amigos? ¿Qué va a pasar con la gente que está cerca de ti, que tú conoces? Si solamente estás recibiendo y acumulando conocimiento y acumulando sabiduría. Y no la pasas al siguiente. ¿Qué va a ocurrir con él? Si tú no decides compartir lo que has recibido. ¿Qué va a pasar con el siguiente? Déjate, digo. Como iglesia, nos llamó a una vida de servicio. Como iglesia tenemos ministerio infantil. Te decía hace rato que alguien va a enseñar a tus hijos. Todavía necesitamos algunos voluntarios como maestros para la escuela bíblica de verano. Algunos de nosotros hemos llevado a nuestros hijos a ese ministerio infantil por mucho tiempo. Y no hemos levantado la mano para decir, yo les ayudo, ¿cómo les sirvo? Ministerio de Adolescentes. ¿Cuántos papás no se quejan? Y mi adolescente, y mi adolescente. ¿Y cuántas veces levantan la mano y decir, ¿qué hago? ¿Cómo invierto? ¿Cómo trabajo? ¿Cómo sirvo? ¿Qué necesitan? Música y producción. Los hermanos que están aquí enfrente y van, el coro, trabajando. Es una posición dura. Hacen un gran esfuerzo y un gran trabajo. Allá abajo, criticar. Fácil. Todos somos expertos críticos. ¿Cuántas veces has levantado la mano y decir, ¿cómo ayudo? ¿En qué sirvo? Estudios bíblicos. ¿Cuándo fue la última vez que estudiaste la Biblia con una persona? Piénsalo. Mucho tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que abriste la palabra de Dios con un no cristiano y le enseñaste lo que Dios quiere? Sigues así. Y quieres recibir y vienes los domingos y escuchas y recibes y recibes y recibes. Y sigues así. Y no lo pasas. Disipulado. Dice que Jesús los envió de dos en dos. ¿Por qué crees que los envió de dos en dos? ¿Para que fueran contando chistes en el camino? No. Los envió de dos en dos. Porque quiere que se cuiden espiritualmente. Quiere que se ayuden, se reten, se animen, caminen espiritualmente juntos. No la vida solitaria que queremos llevar. No quiero que nadie me diga nada en mi vida. Mejor no se metan conmigo. Pinto mi raya, tú allá, yo acá. Déjame vivir mi vida como yo quiera. Ya sé lo que me vas a decir. ¿Cuántas veces no he escuchado eso? Joel, Joel, Joel. Ya sé qué me vas a decir, hermano. Ni me digas. Pinto mi raya. Y mejor. No. Charlas bíblicas. Necesitamos personas que quieran dirigir una charla bíblica. Algunas charlas bíblicas son enormes. Casi parecen una iglesia. O quieres, cuando tú llegas aquí temprano, 12.45, que es la hora que llegas. Hubo personas que llegaron aquí desde las 11, 11 y media. Para que puedas tú llegar y sentarte nada más y recibir. Algunos casi puedo sentir que traen arrastrando la pijama todavía. Y entran por la puerta y como que la aprietan al carro. En vez de llegar, sirve a servir. Solamente llegamos a recibir y a recibir y a poner el ojo crítico. Pero no servimos. Y Jesús nos mandó a dar una vida de servicio. A llevar lo que tenemos y compartirlo. No en egoísmo. Quiere transformar tu vida. Déjalo. La verdad es que te necesitamos. Necesitamos porque Dios trabaja a través de personas. Necesitamos de tu tiempo, tu asistencia, tu corazón, tu amor, tu fe. Te necesitamos. La clave, la manera como Jesús sigue trabajando y va a seguir trabajando hasta el final. Es a través de personas. Por eso es la iglesia, la familia de Dios. Te necesitamos. La otra cosa es que queremos que sepas, cuentas con nosotros. Queremos construir un equipo. Esto no es una competencia. Esto no es ustedes y nosotros. Esto es todos nosotros. Necesitamos de otros. No nada más que vayas y seas parte del evento, pero que participas en el evento. No solamente que vas a la charla y te sientas y dices, a ver David Rivera, ¿qué me vas a enseñar hoy? Pero que vayas ahí con la actitud de, ¿qué puedo hacer para servir? ¿Cómo puedo ayudarte? Nos necesitamos unos de otros. Y la verdad es que tú lo necesitas. Tú necesitas servir. Tú necesitas buscar un propósito en tu vida. Porque si no vas a engordar espiritualmente. Vas a desperdiciar lo que has recibido. Y necesitas, ¿sabes qué? Vaciar tu vaso. Porque en la medida que tú vacías tu vaso. En alguien más. En la medida que tú amas, sirves, entregas. En la medida que tú das a otros. ¿Sabes qué ocurre con tu vaso? Ahora tienes espacio para recibir más. Ahora Dios puede darte más porque has estado dando. Ahora puedes volver a aprender. Puedes volver a ser amado. Puedes crecer. Y entre más vacías tu vaso en los demás. Más oportunidad tienes ahora tú mismo para crecer. El llamado de Jesús es para que sirve. Es para que demos, para que amemos. No hay un llamado para venir a sentarse y escuchar. No hay un llamado para una vida cómoda. Lo siento mucho. No hay un llamado para el que no quiera entregar y amarnos. Lo siento mucho. Una fe sin hechos. Sin amor. Sin entrega. Sin sacrificio. Sin servicio. Lo siento mucho. Pero es una fe muerta. Es una fe que no sirve absolutamente para nada. Por eso Jesús dice vayan y hagan lo que yo he hecho en ustedes. Repartan para que esto llegue hasta el final. Vamos a orar para terminar por favor. Dios Todopoderoso a mi Padre. Quiero darte gracias mi Padre. Muchísimas gracias Señor por Jesús en nuestras vidas. Viniendo Dios a probar su amor por nosotros. Al perder su vida. Para que nosotros pudiéramos ganar. Señor al entregarse a sí mismo Dios. Como una muestra del amor que tú tienes por nosotros. Padre para llenar nuestra copa a rebosar. Dice el Salmo. Para llenar nuestras vidas. Para darnos un propósito. Que nadie aquí se vaya diciéndole que no a lo que Jesús quiere hacer. Que nadie aquí se vaya rechazando la oportunidad. Que Jesús da para transformar nuestras vidas. Señor porque tal vez creemos. Pensamos que ganamos hoy. Pero que grande y terrible va a ser Señor. Lo que vamos a perder después. Pido tanto Dios. Que los que nos visitan este día. Puedan decidir. Descubrir y estudiar la palabra Dios. Pido que los cristianos Dios. Que hemos recibido esta riqueza. Padre que es un tesoro tan grande Padre. Podamos no ser egoístas ni perezosos. Pero compartir lo que hemos recibido Padre. Para que continúes dándonos más. Para que continúes bendiciéndonos más. Padre por favor ayúdanos. Bendícenos Dios. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Gracias Joel. Vamos a ponernos de pie y terminar con una última canción. Después de la canción quedamos despedidos. Para que nos ayudamos. Al Señor Nada más que amor Si veremos Al Señor Nada más que amor Si veremos Al Señor Nada más que amor Si veremos Al Señor Aleluya Aleluya Veremos al Señor Todos Todos en amor, si veremos al Señor Todos en amor, si veremos al Señor Todos en amor, si veremos al Señor Aleluya, aleluya, veremos al Señor Aleluya, aleluya, veremos al Señor Aleluya, aleluya, veremos al Señor